You are I You are I Let me be me, I'll shoot me rap a pam pam Me quieres a mí, dame money, money Ahora soy débil, mira mis galones Antes era así, bueno hasta morir Ahora mataría hasta mil leones Como take a pill, vamos gore, gore Casi como un film de Capitán Noé Adicta al dolor, a probar sabores No mires atrás, mata a Satanás Esta noche en el floor quiero morir Voy a bailar hasta dejar de fingir Y esta noche en el floor quiero olvidar Let me be me, I'll shoot me rap a pam Y esta noche en el floor quiero morir Voy a bailar hasta dejar de fingir Y esta noche en el floor quiero olvidar Let me be me, I'll shoot me rap a pam pam Me quieres a mí, dame money money Puta hasta morir con mi jonejone Pichi porque sí, corona de queen Le vendí mi cuerpo a los tiburones Dame unas miles, no me llores, llores Si yo estuve mal, tuve mis razones Mamá, pa' ti tengo todos mis perdones Fuck you, sotanas, ya no miro atrás Esta noche en el floor quiero morir Voy a bailar hasta dejar de fingir Esta noche en el floor quiero olvidar Let me beat me, hoy shoot mi rapa pam pam Esta noche en el floor quiero morir Voy a bailar hasta dejar de fingir Esta noche en el floor quiero olvidar Let me beat me, hoy shoot mi rapa pam pam Bon, oh oh oh, oh oh Ah 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 Ah, du on, oh oh ah 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 Let me be me, hoy yo me rababam bam You are I You are I Let me be me, hoy yo me rababam bam Salima Let me be me, hoy yo me rababam bam Let me be me, hoy yo me rababam 36 Clessly Cello